Nos encontramos en la zona oriental de Cozumel, en donde sus playas son el sitio de nidación de la tortuga marina. Aquí se acaba de detectar un ejemplar de la especie de tortuga verde que presenta varias heridas, sobre todo la más importante dentro de su caparazón, en su caparazón, en la parte posterior de su caparazón, que prácticamente atraviesa todo el caparazón de lado a lado. Es una fractura importante. Según los que nos comentan por aquí, las personas que saben de este asunto, es que al parecer la tortuga fue propelada por una embarcación. Tiene una fractura muy importante, no tiene movimiento en la parte posterior de su cuerpo. Aunque está haciendo intentos por regresar al mar, se ve bastante exhausta y estresada. Estamos hablando un poco bajo, para no estresar más al animal. Ahí la vemos con más esfuerzos por mover, pero nos acaban de comentar que van a tener que rescatarla rescatarla, para aplicarle servicio de atención médica veterinaria especializada. Esto será en la zona continental del estado de Quintana Roo. Aquí nos acaban de hacer una indicación que no podemos ponernos al frente de la tortuga, para evitar que ella se estrese más y además de eso, pues no se desvíe. Aquí está el personal del campamento tortuguero San Martín, que está apoyando en este momento a la tortuga. Como alcanzamos a ver, tiene algunas manchas de color rojo, que pudiéramos pensar que se trata de sangre. A ver si desde aquí se puede apreciar la fractura que tiene en la parte posterior de su caparazón, que abarca de lado a lado y que según estas personas que están aquí del campamento tortuguero, fue provocada por la propela de una embarcación. reportando desde la isla de Cozumén, Gustavo Villegas, para el periódico de novedades de Grupo Circe.